Prosigue firme, yo te sostengo, no te preocupes, no desmayarás, es un proceso, es un desafío. Amigos, nos visita desde Orlando la salmista Nancy Sintrón. Prosigue firme, hermoso. Gracias por acompañarnos Nancy. Gracias por la invitación. Esta es la quinta edición. Eso es así. Y yo quisiera que nos contara sobre esas experiencias y el porqué de Prosigue firme. Sí, Prosigue firme es una alabanza que yo escribí. Todos han sido procesos. Casi todas mis alabanzas, las que yo escribo, son porque la vida es real en mi vida, en familia o generalmente cosas que están pasando en la vida. Pero prosigue firme. Ay, 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 ahí es cuando Dios me dice, yo te sostengo, no te preocupes, no vas a desmayar. Esto es un desafío que yo estaba pasando porque era de salud, donde hace muchos años atrás a mí me diagnosticaron con un tumor en la cabeza llamado linfoma, donde los médicos me desahuciaron y ya yo no tenía esperanza de vida. Pero yo le doy ánimo. Estas son palabras de ánimo, de fe, de esperanza, que yo le quiero transmitir al mundo entero de que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Porque si todavía yo estoy aquí, donde muchos años atrás me esperaba la muerte, hoy puedo decir que ya no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Amén, pero personas como yo, como otras, que de alguna bobería nos decaemos y pensamos que el mundo se acabó, pero tú has pasado unos procesos sumamente difíciles y es una honra tenerte aquí en el programa y escuchar toda esa trayectoria de salud que para muchos hubiera sido imposible, pero para Dios todo es posible. Cuando lo depositamos, la fe en Él. Amén. Eso es así. Y fíjense que mi proceso más reciente, porque han sido varios los procesos, fue la muerte de mi esposo. Una muerte inesperada donde él fue enviado a California para hacer unos trabajos, se sintió mal, fue al hospital porque quería asegurarse de que él estaba bien y en menos de siete horas murió. Murió solo, murió muy lejos de mí y fue un impacto duro, fue duro, fue difícil. Y fueron 37 años de matrimonio. Ha sido muy difícil, pero Dios me ha levantado, me ha sostenido. Y luego de eso vino otro proceso, nuevamente de salud, donde me operaron de la espalda, no funcionó y quisieron hacerme una fusión diferente a la fusión que tengo en el cervical. Esta era en la espalda. Me mandaron para una segunda opinión y el doctor dijo, no, no creo que eso va a funcionar. Vamos a tratar de hacerle un Spinal Core Stimulator. Y miren, yo tengo una batería con cuatro cables en mi cuerpo y miren, con esto yo soy la que controlo mi dolor crónico de la espalda, de las piernas y ya, gracias a Dios, ya no tengo que beber medicamentos o tienen que estar inyectándome o tengo que estar con esa lucha. Pero miren, gracias al Señor estoy mucho mejor y le animo a las personas, le digo verdad a las personas, como lo que me estás diciendo, que a veces una cosita, una bobería, pero miren, es cuestión de uno mantenerse firme, proseguir, proseguir hacia adelante, porque tenemos que darnos cuenta que yo valgo mucho para el Señor, tú vales mucho para el Señor, tú vales mucho para el Señor. Y que tenemos que, mira, mantenernos y confesar todas las grandezas lindas de Dios. Nancy, eres una inspiración. Estoy sumamente contenta de tenerte con nosotros, porque la verdad que la vida, uno tiene que estar alineado en las cosas de Dios y sentir esa fuerza de parte de Dios para combatir lo que muchas veces el enemigo nos propone. Pero no va a vencer. Vamos a vencer en Cristo Jesús. Yo quisiera que le dijera a la audiencia cómo pueden adquirir tu música y algunas últimas palabras. Bueno, mi música la pueden adquirir en todas las plataformas digitales. Me pueden conseguir en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Instagram, en, ay Dios mío, ¿cuál es el que pusieron? ¿Qué es la de aquí? El Twitter, el Twitter. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, pues a través de que estamos todo el tiempo activos. Somos una familia y aquí queremos mostrarle el corazón familiar en todo momento. Le exhorto que puedan conseguir este disco. Es maravilloso y como dijo nuestra hermana Nancy, tiene una historia de salud que conmueve a todo corazón, que conecta con la historia, con la música, pero sobre todo con Dios. Así que nos vemos muy pronto en Compartiendo la Visión. No te preocupes, lo lograrás. 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 Gracias por ver el video